Vamos a leer los comentarios, bonitos comentarios, lleve su comentario Así es mis panas, bienvenidos una vez más a www.sabiasquece.com Hoy es viernes, mi pana, el día en que respondo tus comentarios y mando tus saludos Como siempre, en primer lugar, gracias a todos por comentarios, sobre todo por el apoyo que me brindan todas las semanas Así que mis panas, empecemos este viernes de comentario Ahora Y bueno mis panas, así empezamos el día de hoy Y el primer comentario que tengo aquí es Rangomanía Y dice, buen video, como editas Mi pana Rangomanía, a ver, bueno, los videos los edito en Premiere Pro Y los intros, como puedes ver, estos movimientos, esas cosas, estos movimientos, esas cosas Los hago en After Effects Es de Adobe Premiere los dos, así que ahí los manejo un poquito y trato de editar lo mejor que puedo Mis videos para que quede un poquito mejor estéticamente Y gracias por comentar mi brother También otro comentario que dice, Domenica Bosques ¿Eres ecuatoriano, verdad? Sí, soy ecuatoriano de Quito, vivo aquí en Quito Y pilas, también comparte esta movida más El tercer comentario que dice es de Random Power Y dice, buen video, gracias brother por comentar Y sobre todo por estar aquí en Aninealex.tv También tengo otro comentario que dice para Javier López De Javier López Y dice, ¿qué tal bro? Saludos desde Ambato Gracias mi brother Javier por estar aquí en Aninealex.tv ¿Sabías qué? Comentando, igual un saludazo para ti mi brother Desde Quito A ver, a ver, tengo otro comentario que dice para Santiago Que dice de Santiago Sanabria Mi brother de Paraguay Santiago, gracias, siempre estás comentando Aguante un chance La garganta Y dice, ¿qué tal bro? Buen video, ¿cómo haces para grabar en el agua? A ver mi pana Esta camarita que está aquí es la GoPro Hero 4 Black Edition Con esta camarita grabo No sé si tengo por aquí Aguantame un toque Déjame indicarte el protector Aquí está, aquí está Aguante me pongo el micrófono Ya, aquí está el protector, mira Este es el protector para el agua De la Black Edition De la GoPro Hero 4, mira Le pones, estoy grabando No te puedo indicar la camarita La otra está descargada No te puedo indicar esta Hero 4 Pero con esta camarita Es chiquita, mira Grabo debajo del agua Le pongo aquí adentro, le cierro Y grabo así Cuando estoy en las olas En cualquier cosa Me grabo así Le pongo el palo selfie Esa nota Y con esto grabo debajo del agua Mi pana Y esta cámara es para deportes De acción Paseos Bueno, como tú lo quieras utilizar Así que mi pana Ya sabes como grabo Puedes comprarte si te gusta Y bueno También otro 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 comentario que dice Que es de Guadalupe Ivón Olal de Dorantes Y dice Amo tu canal Gracias de Guadalupe Por comentar Creo que tú eres de De México Si no me equivoco Gracias por comentar Y sobre todo Para Por estar aquí en mi canal Y también otro comentario Que dice de Federico Andrés Sánchez Y dice Hola mi estimado compatriota Quiero te felicito De todo corazón Sigue adelante Bonito trabajo Estás haciendo Alejandro La Alejandro Alegrando la vida Con estos videos preciosos En honor a nuestra selección ecuatoriana La mejor del continente Soy ecuatoriano Resido en la hermana Venezuela Por más de 30 años Se cambió Siempre apoyando a mi Ecuador del alma Feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2016 Por favor Me gustaría que comente Mi mensaje Para Alegría Para alegría De mi familia De Ecuador Y de Venezuela Tengo una bella sobrina En Chile Gracias Gracias Federico Por comentar No mucha gente Comenta tan largo como tú Gracias mi brother Y también gracias Por ser ecuatoriano Igual que yo Así que pilas También sigan apoyando Compartiendo Para que más gente Me conozca en redes sociales Y también otro comentario Que dice de Oscar Coronel Reyes Hijo de P.U.T.A Para que te apoyen Aprender a respetar a las personas Por ser cachetón O tener algún defecto Sobran tus comentarios Es un menor También no te culpo Parece ser Que vienes de un entorno De desadaptados Pero madura Hijo de P.U.T.A Y perdona Perdón A tu madre Que quizás no tiene la culpa De haber parido Una mierda como tú Gente tonta Sobre eso puedo decir Mis panas Ustedes ya saben Como es YouTube Comentarios buenos Comentarios malos Otro comentario Que dice de mi pana Gilguil Y dice así Gracias por la recomendación Men Feliz 3000 Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Gracias mi pana De Kinindé También ya les recomendé En algún video El canal de mi brother Gilguil Así que pilas Gracias mi pana También otro comentario Que dice Michael Gamer Crack Felices fiestas Navidad Saludos desde Perú Quiero mi saludo Gracias mi brother Michael También feliz Navidad Atrasada Y feliz año nuevo Y un saludazo Para ti En Perú Mi brother Otro comentario Que dice Sammy Gio Dice Que bien Que sacaron De tirada A jurado A esa perra Mamona Pedorra Que solo sirve Para criticar A los demás Como que la hija De P.U.T.A Se vistiera bonita La concha De su madre Concha de su lora Yo creo que Lo más seguro Es que no tiene Espejo Esa Mamabolas Ese comentario Es de Del video Que subí De Maferríos Yo no comento Yo no digo Esas cosas Así que pilas La gente No más dice Igual un saludo Para mi pana Sammy Gio Y también Otro comentario Que dice A ver Como se pronuncia De Vani Yamilei Flores Daniel Dice Por qué no mencionaste A la importante Kaeli De seguro No te agrada A ver Este es del video De enchufe Donde está En Youtube Rewind No mencioné A Kaeli Porque se me pasó La verdad Se me pasó La emoción De grabar el video No me hizo Recordarle a Kaeli Pero claro Que me cae bien A veces veo sus videos También Y no hay ningún problema Con ella Ni con ningún Youtuber Gracias Por comentar Otro comentario Que dice Para Tefano Tefano Muñoz Enchufe Hizo un gran trabajo Y no es por nada Pero no deberías criticar El trabajo de enchufe Ya que ellos Se lo han ganado Según veo Vas a terminar Como mexivergas Gracias No brother No No Mi contenido No es el de criticar Ni de ofender Ni de nada Mi contenido Es de Tal vez Subir información De noticias Que están en internet De noticias Que tu tal vez No te gusta leer De artículos Yo los hago en video Para que tu Las veas Y las escuches Con imágenes Y notas Así Para que Te entretengas mejor Así que Mi contenido No es como el de Messi y Vergas Y no voy a ofender A ninguno A ningún Youtuber Ni nada Por la estilo Ni a gente Así que Gracias de igual manera Por comentar Mi pana Y otro Comentario Que dice Roberto Montaño Hola Quiero mis saludos Gracias Mi brother Roberto Montaño Por comentar Y sobre todo Por estar aquí En anime Alex.tv Y esos fueron Y esos fueron Los comentarios De esta semana Mis panas Como siempre Les agradezco A todos Por estar aquí En anime Alex.tv En sabias que Y sobre todo Si quieres En el Ah Los que comentaron Y todavía no salen Sus comentarios Sus saludos Esperen Que el siguiente viernes Así vamos Vamos turnando Para que todos Sigan saliendo En este viernes De comentario Mis panas Así que No te desesperes Que el siguiente viernes Ya llega tu Tu comentario Y tu saludo Así que Pilas Como siempre Comenta Suscríbete Dale like Y sobre todo Quédate aquí En anime Alex.tv Y en sabias que Porque vienen más cosas divertidas Para ti mi pana Ah también tengo un grupo De whatsapp Así que Les voy a poner acá abajo Para que Se unan Envíenme su Número por privado Para yo unirles Y para que les llegue La información Ahí más Más cercana Más Y también podemos chatear Y pueden enviarme noticias Para yo hacerlas En videos Así que Gracias mis panas A todos Como siempre Cambio y fuera Desde Ecuador Para el mundo entero Deja tu saludo Aquí abajo Nos vemos Mis panas